Bueno, él es más joven y es más guapo. O sea, que el hombre es un galanazo y nosotros estamos pa'l gato. Pero Charo solo tiene ojos para mí. Él tiene a todas alborotadas. No voy a mirar. No voy a mirar. No voy a mirar. No voy a mirar. ¿Podrá vencer la tentación? ¿Ave María Pulisina? Sin pecado concebida. Te escucho, hija. Charito, no podrás más con la culpa. Es pecado. Al Popo y Sitio, nueva temporada. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.